Llega Alejandro de Chaco, acá estoy con los padres. ¿Cuántos años tiene Alejandro? 36. Muy de la música, ¿no? ¿Canta allá en Chaco? Sí, canta en Chaco, en toda la provincia. ¡Epa! ¡Epa! Cada mañana eso nos dio la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié le hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin dudas era feliz Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tengas ganas de dormir Y acabar Acompáñenme, ¿no? ¡Guau! ¡Qué luquete! ¡Gracias!